muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal el hype es real hoy por fin después de creo que casi cinco años ha salido la secuela de mario and rabbit y si yo era bueno era no es mi esperado mi destacado del año y por lo tanto vamos a destriparlo un juego creado por ubisoft para nintendo exclusivamente para nintendo suite y la estamos jugando en nintendo suite oled y vamos a destriparlo vale vamos a hacer la historia completa bienvenidos a mario and rabbit abuela fuma la 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 más tarde tío ahora mismo no me quiero hola rapid en restaurar me voy a conectar pero no me quiero conectar ahora tío los aspectos ya los ya los ya los he pillado ok venga nueva partida una nueva partida vienen con muchos cambios vienen con cambios de ataque viene con cambio de movilidad viene con cambio de gameplay y la verdad que tenía muchas ganas de probarlo y ahora me callo un mes ah me encantan los putos rabbi tío mario rabbit peach bebop que alivio que estéis aquí la banda sonora en el castillo del nintendo 64 o los rabbi tío tan demasiado eufóricos haría conmigo alguien ha cambiado de sitio el peto de rabbit mario me encanta la banda sonora está ha desaparecido y está demasiado me encanta la banda sonora para salir ese seto en el que se esconde o como pilla el ladrón que me ha robado el peto donde está podemos buscar el peto de ray por favor probar en los árboles o en los setos vale encuentra el peto carnet completa lo habia escucho todo eh pero vale y donde donde alguien da alguien da pista o barro tío vale mantenemos la X pulsada para esprintar vale me encanta la música ¿a largo? ¿cuando gira? sí, sí, sí que bueno ¿dónde coño está el peto? me está rayando ¿está aquí, no? vale venga, vamos a llevarle el peto oh, qué bueno pensaba que había perdido eso oh, qué bueno, tío la voz que le han puesto ya estoy de vuelta has encontrado tu peto, Rabbi Mario sabía que lo tenía que haber escondido en otra parte claro, quería presentar a Rabbi Mario pero solo a uno de nosotros le queda también una alternativa a los pantalones bien bien está lo que viene acá, va, tío, joder ya podemos disfrutar de un precioso día en armonía ahora que hemos terminado la última aventura podemos relajarnos qué tranquilidad da saber que todo está bajo control me encantan, tío, los putos rabis, de verdad las voces los gestos, las risas, todo, tío has metido los bichos estos del Odyssey lo está cubriendo todo de porquería, tío lo está cubriendo todo de porquería, tío me encanta Pirabi, ¿eh? porque nada más que he hecho cuenta en plan influencer, ¿sabes? el sarto ahora empezamos con el tutorial, imagino, ¿no? qué bueno, joder, tío vale, de cobertura a cobertura vale alcanza la zona vale imagino que tienen el tutorial porque hay hay un nuevo sistema de batalla perfecto vale perfecto vamos allá punto cubierto para proteger a tus héroes enemigos mientras estés encubierto puedes apuntar con el ZL hacia los enemigos y el atacar mientras no te protege vale ZL, perfecto todos los controles, ok vale vale ah, podemos hacer un avance rápido vale uh, ya ha roto ya ha roto la cobertura aquí podíamos hacer el acelerón perfecto y aquí tenemos el 0% de probabilidades vale vale ya vale podríamos llegar podríamos haber matado a ese también de algún con algún deslizamiento la verdad pero bueno vamos a ir dandole un poquito de caña a ver el tutorial que han cambiado el sistema de movimiento a mí, bueno yo espero espero ver cómo evoluciona aunque a mí el sistema anterior de casillas y cuadrados y tal a lo es con me flipaba, tío te reviento duro de roer a ver qué hay que hacer aquí destruye puntos débiles de la manta vale ¿sabotear nuestras armas? ¿sabotear nuestras armas? tan solo tenemos que confiar en nuestro potente acelerón que nos ha sacado de tantos apuros si usamos el acelerón asustaremos a esas cosas con forma de huevo en cuanto las tengas puedes lanzárselas a los globos oculares de la criatura son sus puntos débiles vale vamos allá ¿cómo se la lanzo? vale, la recojo y lanzamos a la A también vale, perfecto buah, chaval aquí me escondo ¿cómo cambio de personaje, tío? vale, arriba y abajo vale, perfecto vale, sí bueno, podríamos haber atacado vale, es el tutorial puro y duro da un salto de equipo para llegar al mal reúnete con los eres para dar un salto de equipo y si está el lado de tu eres, desmoverte cuando entres en una zona de movimiento del otro eres, la zona resaltará en amarillo también para que dará resaltado con el zapato vale, perfecto vamos a ver vamos a ver vale vale vale, está muy bien el tutorial para empezar la gente que a lo mejor ya conocíamos el juego que teníamos otro sistema de batalla está bastante bien claro, ya nos va a enseñar los spars, ¿no? ¿para qué sirven, no? que bueno, tío, de verdad totalmente ascoras derrota a los otros dos, vale vale, vamos a dar el lío vale perfecto coberturas parciales sí, eso lo de siempre el porcentaje algunas armas pueden ignorar las coberturas parciales ¡no me jodas! recuerda después de disparar ya no podrás moverte más durante el turno así que asegúrate de ponerte a cubierto vale, perfecto voy a intentar matarlo vale, ha hecho un crítico ya no me puedo mover oh, qué bueno chaval, cómo revienta la Peach la Peach Raby Peach Raby revienta, hermano vale ya estaría hecho ya estaría hecho porque voy a cambiar voy a saltar ahora acelero y listo muy guapo, tío a mí este juego me flipa a mí este juego que han sacado a los dos, cinco años si está bien me merece la pena el uno fue muy guapo y este es una puta locura a ti a ti a ti a ti los va a transformar a todos los koopas derrotalos a todos, vale pero me va a explicar algún barrido, barrido ese muestro horrible y cruel es cursa, le dimos esquinazo, pero no deja de perseguirnos esta cursa está bien lejos y aún así no soy capaz de medir toda la energía que emite os ayudaré, puedo darle a Mario la capacidad de potenciar sus ataques, también sentirá afecto a los amigos ahora que puedes elegir entre ataque, usa técnicas únicas y los spars, recuerda que Kaldabero cuenta con dos puntos de acción por turno, no te olvides de usar el acelerón las habilidades de movimiento no consumen puntuación, pero tiene un número de uso limitado, vale para alcanzar la posición mejor, recuerda aprovechar los saltes, vale tenemos perfecto, vale, vale, vale en el L tenemos el spar, que no sé qué hace, tío, el spar la he liado creo la he liado metiéndome aquí vale, tengo el potenciador vale vale y puedo atacar voy a atacar a este vale por un pelo, tío, eh ah, bueno, claro, puedo saltar ahora sí perfecto, ya no puedo hacer nada más, supuestamente, ¿no? vale te cuelas vale, no contaba con ellos pero bueno, me viene bien porque voy a hacer ahora me quita la cobertura, vale me quita la cobertura acelerón ah, que agustito, me encanta, tío, joder vale, ha dado poco voy a meterme aquí vamos a ver si lo he quitado no, sí, vale vale, vale, pensaba que no vale, puedo tirar todavía vamos a utilizar lo de la vista de héroe no sé para qué sirve, pero vale vamos a curar antes de cambiar el turno podemos seguir haciendo cosas una vez que hemos disparado pero no podemos movernos, ¿vale? una vez después de haber ya está va a estar superada, vale vamos a ver la subida de niveles ay, no llegamos al siguiente nivel, tío no sé qué relevancia tiene no sé qué relevancia tiene tiene aquí la subida de niveles vamos a verlo me imagino que subirá el alt daño no sé qué relevancia tiene vale, y ahora caeremos imagino que caeremos en otro mundo, ¿verdad? pues la nave vamos a poder hacer cosas dentro de la nave no me digas, tío no contaba con ellos, ¿eh? bienvenidos Mario y Rabbit Pinch es una suerte que estéis a salvo vuestra seguridad es esencial para la misión oye, hola ¿te acuerdas de mí? la hechidad que te creó también estoy aquí ja, Bebop creó a la máquina también es una suerte pero afecta a nuestras probabilidades de éxito un 31,732193% menos no hagáis caso a Eugenia si se pone un poco arrogante, chicos ayer cobró por primera vez conciencia de sí misma me quedan muchas pruebas por hacer, evidentemente pero como esto es una emergencia me encanta Luigi y el rabbit, tío mira cómo brillas ¿te has subido con Mario? qué interesante parece que esta criatura es rabbit y destello a partes iguales contiene una cantidad enorme de energía que podemos aprovechar sospecho que hay más como ella por la galaxia pero necesitaría disponer de más información para estimar una cifra concreta vale ¿cómo ha podido suceder esto? Estela jamás la habré permitido mamá Cursa lo ha metido en problemas ayúdanla, por favor ah no, Estela seguro que ha sucedido algo terrible es curioso como juegan con oscuridad y el asco el asco por la mancha que ha dejado no obstante si empleamos energía de ascuridad purificada podríamos crear un tejido de túneles de curvatura que nos permita llegar casi de inmediato bueno, que bien hacer las cosas, tío la gente de Nintendo y Mario y eso, tío su puta madre me encanta, me encanta Luigi, tío Luigi y rabbit es horrible el planeta más cercano es Fondo Faro la oscuridad ya ha llegado hasta allí pero carecemos de datos para estimar el nivel de peligro mira, no voy a poner exigente porque no quiero tampoco que suponga un reto ni sea una locura ni el nivel de dificultad en cuanto a la mayoría de cosas de Nintendo no suelen repercutir y no quiero poner relajado porque tampoco quiero que sea un paseo voy a poner nivel de dificultad normal para poder disfrutar de la historia ah, y en cualquier momento podemos cambiar de dificultad sin problema bueno lo importante es que contamos con su ayuda ahora que Kursa sabe que está ante nuestra parte seguro que no vuelve a molestarnos bueno necesito la energía de esas criaturas traedmelas claro, es que ella quiere a los Spar no es que no vayas a molestarlos es que te van a molestar porque quiere a los Spar, tío eso es lo que ella quiere quiere los Spar, tío no que los Spar le de miedo es que los quiere la mierda va a molestar es que no es un es que no es así ido ¡Gracias! ¡Ah, qué bueno, tío! Si habéis venido a cruzar problemas, ya estamos hasta arriba. ¿Ese tipo de héroes que se ponen en grave peligro para ayudar a nuestros completos desconocidos? ¡Oh, yo he recuperado la esperanza, jaja! Es que tengo un polonillo y me vendría muy bien a robar ayuda. ¿Veis una cosa que hay sobre el faro? El sol desapareció en cuanto salió y apagó la señal de fuego del faro. Esa cosa es un tentáculo de la oscuridad. Si lo eliminamos... ...sólo reventiremos los efectos negativos sobre el clima, sino que purificaremos su energía de oscuridad y la usaremos para crear un túnel de curvatura a nuestro siguiente destino. Perfecto. Podríamos ir directamente... ...destruir todos los charcos de oscuridad. No producirán energía de oscuridad purificada, pero siguen siendo un peligro. Podemos pasar a la primera por la aldea. Esta sería por una horrible amenaza. Llevo tiempo pensando en engancharme a ella. La petición de Odi es compatible con nuestra misión. Y he detectado la presencia de un espacio en la aldea. Deberíamos establecer contacto. Vale. ¿Así llamas a las criaturas con forma de estrella? Uff. Podrían habernos hecho un favor y haberse quedado en casa también. Bueno, estamos todos aquí. Pero este problema de la aldea parece un trabajo para dos héroes. Yo no me incluyo, por supuesto. Ahora mismo solo vamos con Mario y Pirabi. Vale. Desbloqueada. Nueva misión principal. Has desbloqueado tus primeras misiones. Vamos a echarle un ojo al mapa. Vale. El mapa es el menos. Perfecto. Aquí continúa la misión principal. Vale. Perfecto. Si quieres ver todas las misiones disponibles, pulsa la X en cualquier momento para abrir el menú diario. Vale. Perfecto. Aquí tenemos ahora mismo secundaria en nada. Y principal la del faro. Vale. Has obtenido varios aspectos de arma. Perfecto. Eso sí lo sé. Pulsa abajo para abrir la página de curación y curar todo el grupo. Al cambio de miseria de monedas. Vale. Bueno. Dicen que la curación es de las monedas. Un servicio que ofrece de oferta a vos. Bueno. El mercadería de una visita que también vende objetos muy interesantes. Vale. Vamos a ver. Ah. Esto lo curó en combate. No lo voy a curar ahora. Vale. Le he dado a la I. Vale. Ahora mismo el equipo que llevo. ¿Puedo elegir? Ah. Puedo elegir a cualquiera, tío. Lo entiendo. Puedo. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Sanador de combate, debilitador, escurridizo, debilitador, protectora y peleón. Vale. Spar. Tengo ahora mismo este. Pero ¿puedo cambiarlo aquí? Claro, tío. Si ahora mismo este es mi ataque, tío. Llevo esos dos. Los aliados infligen más daño. Y este un 20% debería recibir refleja. Vale. Podemos mejorar los Spar también. Bien. Oh. Podemos mejorar los Spar con... Con trozos de estrellas, tío. Hostia, qué bueno, chaval. Esto no parece haber nada por aquí. Vale. El árbol de habilidades. El árbol de habilidades, tío. Buah. Increíble, tío. Todo lo que han metido, tío. Increíble. Increíble. Me flipa, tío. Claro, y tenemos el aspecto de arma, tío. Que no mejora nada, creo, pero... Me flipa, tío. Vale. Vale. Álvaro de habilidades. Ahora mismo no tenemos nada de ninguno. Perfecto. Equipo. Vale. Tenemos el equipo bien. Reto. Nada. Voy a... Voy a intentar... Es que no quiero gastar... No quiero gastar nada más. No quiero gastar nada más. Gente, pues vamos a darle por aquí porque hemos hecho... Como siempre... Bueno, antes que nada voy a ver a ver que hay aquí. Que me parece que hay algo. Que no quiero, tío. Que quiero correr, loco. Vale. Vale, ahora mismo... Hay que desbloquear. Yo iría directamente a la misión principal, creo yo. Vamos a ver primero qué es lo que trae este pavo. Estamos de rebaja. Los clientes suelen venir. No hacemos más que regatear. Y yo que tengo... 6 y 20 botes en casa y nos puedo comprar zapatos a todos. Por ejemplo, la primera compra incluye 2 superchampiñones gratis. Y yo pierdo vosotros a salir ganando. Pero a partir de ahora queréis curaros de todo. Vale. Echa un ojo a la nueva bolsa. Perfecto. Pero ten cuidado porque cada héroe puede ser sus objetos cada turno. Vale. Vamos a ver la tienda. Restablece. Destruye. Reinicia recuperadores. Hace que cualquier spar sube de nivel con un brebaje. Vale. Pero esto hace falta hacer misiones secundarias, imagino. Misterioso recuerdo. Vale. Esto... 7 misiones y nos dará una llave. Vale. Y armas. Vale. Yo te imagino... Que hay que hacer... Que hay que hacer misiones. Yo me imagino que hay que hacer misiones. Para... Para conseguir... Para desbloquear eso. Si, hay que hablar con todo el mundo. Yo me imagino que hay que hablar con todo el mundo. Para que nos vayan habilitando misiones, ¿no? Ya está amenazada por algo. Si, no. Voy a tener que ir primero... Tiene pinta de que voy a tener que ir primero a ver eso, ¿no? Oh, qué bueno. Han recuperado las monedas rojas, tío. Me encanta, tío. Me flipa. Qué bueno que hayan recuperado las moneditas rojas. Han recuperado muchas cosas... Han recuperado muchas cosas, tío. De otros Marios, tío. Muy interesante. Lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Porque probablemente en el próximo vídeo... Os traeré... El mundo completo. ¿Vale? Voy a intentar hacer el mundo completo. Aunque... Aunque lo suba todo de sopetón. Pero... Pero voy a intentar hacer el mundo completo. ¿Vale? Así que... Lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que os dejen like, que os compartáis, que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.